He participado en la Junta Directiva de la ESA diciéndoles claramente que hay que bajar las tarifas de energía en nuestra ciudad, que hay que revisar la estructura tarifaria y que lo queremos hacer con ellos, pero si no lo pueden hacer ellos lo haremos directamente nosotros con la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia. Somos conscientes y le hemos dicho que los barranqueños, las familias barranqueñas, los comerciantes, no pueden vivir más con esta tarifa, bajo las condiciones de vida que tenemos de temperatura, bajo las condiciones que tenemos de humedad, pero además de eso con los aportes históricos que hace Barranca Bermeja a todo el país. Además de eso hay grandes inversiones que se han hecho en temas de transmisión de energía, en temas de toda la infraestructura que permiten hoy ya hacer una revisión por parte de esta Junta Directiva. Le hemos dicho además que la responsabilidad social empresarial de la ESA debe ser contundente con una ciudad que paga las tarifas, con una ciudad que históricamente también ha sido un aliado importante esta empresa pagando todos los millones y millones que ha hecho durante estos años. Así que de ellos esperamos una respuesta positiva, esto se ha documentado también y vamos a estar expectantes de una respuesta positiva, pero seguiremos luchando para que tengamos tarifas justas de energía eléctrica en Barranca Bermeja.